Música Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Libia, un país sobreviviente a la dictadura, a través del mundo semanal. Caracterizado por compartir su territorio con el desierto del Sahara y el mar Mediterráneo, Libia cuenta con un clima muy variado. En algunas zonas es seco y en otras es cálido con inviernos frescos. Libia sobrevivió a importantes imperios, entre ellos el de los romanos e italianos. Sin embargo, al final de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el primer país africano en lograr su independencia. Para 1969, el coronel Muammar Gaddafi se convertiría en el nuevo líder. Durante su gobierno, implantó un régimen socialista que causó fuertes críticas hacia el mandatario, ya que supuestamente realizó acciones terroristas contra países occidentales, principalmente contra Estados Unidos. Música Libia cuenta con 6 millones de habitantes, la mayoría viven en la capital Trípoli. Música Y además de que practican como religión el Islam. Actualmente, el país africano se encuentra con un nuevo conflicto con Estados Unidos, debido a que afirma que la nación americana violó su soberanía al capturar en su territorio al presunto responsable del ataque contra la diplomacia estadounidense de Benghazi en 2012. Conoce de este polémico país, su cultura, deportes y gourmet en nuestras secciones de El Mundo Semanal, aquí en BluReport.com.mx Música Música